Hola que tal amigos de Youtube, como están? Espero que se encuentren de maravilla, yo soy el Xavid en un nuevo video papayines y pues bueno el día de hoy no es un gameplay este video tampoco no va a durar muchísimo, así de que bueno, nada más es este video para poder avisarles que el día de hoy señores, el día de hoy voy a hacer lo que es un directo para todos aquellos que me quieran acompañar y pues bueno para todos aquellos que quieran preguntarme lo que quieran bueno también van a estar ahí invitados, están obviamente bueno aparte de eso están cordialmente invitados todos los que me quieran seguir el día de hoy en punto de las 10 de la noche papayines, exactamente el día de hoy vamos a empezar en punto de las 10 de la noche vamos a empezar con lo que es un directo, espero que les guste mucho y pues bueno, obviamente bueno, donde voy a hacer lo que es el directo yo lo voy a hacer en YouNow papayines, efectivamente yo lo voy a hacer directamente en YouNow, así de que pues bueno, el link lo van a encontrar en la descripción del video en lo que son mis redes sociales, espero que me puedan acompañar la verdad estaría súper agradecido que me acompañaran lo que es en este directo porque es la primera vez que voy a hacer un directo obviamente no voy a subir un gameplay, no voy a jugar nada porque la subida de mi internet está demasiado pedorrísima así de que pues bueno, prácticamente nada más estaría hablando con ustedes así directo no vamos a jugar absolutamente nada, vamos a platicar de dos o tres temas este pues bueno, obviamente lo que ustedes quieran preguntar vamos a empezar a mandar lo que son los saludos a los nuevos suscriptores etcétera, etcétera así de que pues bueno, si realmente me puedes acompañar la verdad estaría súper agradecido así de que nos vemos a las 10 de la noche papayines en YouNow les mando un besote, un abrazo hasta la próxima, chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!